A tres días de su debut en Copa Oro, la selección mexicana entrenó en Chicago, ya pensando en Cuba como su primer rival, ante el que todo indica el Piojo Herrera utilizará la atípica línea de cuatro defensas en su filosofía, con una dupla en la delantera de Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, además de Héctor Herrera como principal sacrificado. En la ciudad de Chicago, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Medio Tiempo. ¡Gracias!